100.000 personas. Es un número que se dice fácil, pero en realidad es una cantidad impresionante. Para ponerlo en perspectiva, yo he ido al Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el cual tiene la capacidad de 10.000 personas, y aún así es una cantidad impresionante. Ahora imaginar eso 10 veces es algo que simplemente es increíble. Muchísimas gracias a todos, porque si todo esto ha sido posible, es gracias a ustedes. Y para celebrar tengo un par de cosas planeadas. Pero antes de eso, la calidad de este video se ve un poco pobre, ¿no? ¡BOOM! A partir de ahora todas las reviews van a ser en 4K. Y sé que algunos deben estar pensando, pero yo no tengo un monitor 4K, ¿eso de qué me sirve a mí? Y no se preocupen, yo tampoco, pero les juro que se ve la diferencia. Hace más o menos un mes subí este pequeño adelanto para miembros, donde pueden ver que comparé la toma del Transcraft Bumblebee versión 3 de su review con una nueva toma grabada con la nueva cámara, y pueden ver que se ve muchísima diferencia de detalle, aún si lo están viendo en un monitor que no es 4K. Y creo que eso va a ayudar muchísimo a que ustedes vean con aún más detalle todas las reviews a partir de ahora. Lamento que también tengan que ver mi cara en 4K, pero bueno. Además de eso, tenemos una parte un poco actualizada del set. Me costó mucho trabajo lograrlo, pero creo que se ve bien. Espero que les guste y déjenme saber qué opinan en los comentarios. Y también pronto vamos a cambiar esta cosa. Solamente que aún no llegue el reemplazo en el momento en el que estoy grabando esto, y no sé en qué parte de México se encuentra, pero bueno, ojalá llegue pronto. Y también van a ver un par de cosas nuevas a lo largo de los videos, que también van a estar con esta temática como de cristales, que ya pudieron ver en el nuevo banner, que van a ver en las nuevas miniaturas. Particularmente la nueva outro que yo hice desde cero, creo que se ve muy bien. Estoy muy ansioso de que la vean. Y bueno, para celebrar esta tan grande ocasión, vamos a hacer un sorteo de 5 figuras. Que ahorita solamente tengo 3, pero ahorita les explico. Comenzando con la figura de Bingo Toys Black Arachnia, porque Showsy Store accidentalmente me mandó 2 copias, y cuando se los notifiqué, me dijeron que tal vez le podría regalar un algún suscriptor, así que eso es lo que vamos a hacer. La siguiente figura es esta, que tal vez, si no reconocen la caja, déjenme la abro tantito. El M06 Ironhide. Yo no he sacado esta figura del empaque, así que podría estar rota hasta donde yo sé, y bueno, ese será problema de quién se gane esta figura. La siguiente figura es el Cybertron Cavaliers por parte de Black Mamba, la versión de Nemesis Prime. La razón siendo que originalmente compré la figura para hacerle un short que aún no sale, y después vender la figura, pero decidí que mejor, porque no la sorteamos. La cuarta figura, aún no me llega, pero ya está en aduanas, y le vamos a hacer review pronto, es el K.U. Oversize del Magic Square Light of Peace, por parte de Pangu Toys. Como saben, ese es un molde que me encanta, y estoy muy ansioso de recibirla para hacerle su review, pero no tengo el suficiente espacio para quedármela, así que será una de las 5 figuras que vamos a sortear. Y la quinta, aún no he decidido cuál es. Yo ya tenía una en mente, pero en el livestream de 100 mil suscriptores, muchos estaban poniendo en el chat diferentes figuras que creen que podríamos sortear, así que me interesa ver si ustedes tienen alguna idea, y la figura que sea la más comentada va a ser la quinta figura que vamos a sortear. Y con suerte va a ser más barata que la que yo tenía pensada. Eso sí, olvídense de figuras de más de 200 dólares, así que no va a haber ningún Robux en Optimus Prime, no va a haber un Haslab Unicron, o sea, tomen en cuenta mi presupuesto, por favor. Vamos a elegir 5 ganadores, y en el orden en el que vayan saliendo van a ir eligiendo qué figura quieren. Y antes de pasar a explicar cómo va a funcionar el sorteo, déjame simplemente aclarar algo. El sorteo sí va a ser internacional, pero si llega a ganar alguien fuera de México, tal vez sí tenga que pagar el envío. La razón es porque cuando he llegado a sortear figuras Studio Series, y hay ganadores internacionales, el envío me llega a costar hasta 40 dólares. Y solo imaginen, el peor escenario posible es que en este sorteo ganen 5 personas, lo que quiere decir que encima del dinero que yo ya pagué para conseguir estas figuras, tendría que pagar otros 200 dólares para hacer envíos. Así que si ustedes no son de México y quieren participar, solamente tomen en cuenta eso, y si no pueden pagar el envío, se tendrá que elegir otro ganador. Y bueno, una vez explicado eso, voy a pasar a explicarles cómo pueden ganar. Como estarán enterados, los links de YouTube tienen 11 dígitos al final, y en sorteos anteriores yo he escondido partes de ese link en un mismo video. Pero en esta ocasión va a ser un poco diferente, porque van a ver un total de 5 videos de especial de 100.000 suscriptores, y en cada uno de esos videos van a estar ocultas partes del link del video del sorteo final. Lo que quiere decir que si quieren participar van a tener que ver los 5 videos, y encontrar partes del código oculto. A partir de que salga el último video del especial 100.000, van a pasar dos semanas para que ustedes puedan encontrar todas las partes del código, y puedan acceder al video oculto. No se preocupen, los voy a poner en orden de aparición. Y sí, creo que eso es todo lo que quería decir respecto al sorteo del especial de 100.000 suscriptores. Y antes de acabar este primer video, aquí tienen la primera parte de los 11 dígitos, y ahora le quiero agradecer a un par de personas, como siempre comenzando por Big Bad Toy Store, a Iacon Store, a Hobby4Geek, y sobre todo a ShowzyStore.com. Le quiero agradecer a cada uno de ellos, porque si he podido analizar tantas figuras, en parte es gracias a ellos. Así que muchísimas gracias por patrocinar los reviews. Y también me quiero tomar un momento para agradecerle a los miembros del canal, que llevan más tiempo, porque si no están al tanto, en los últimos streams han donado una increíble cantidad de membresías. Y no tengo el tiempo de agradecerle a toda esta gente, así que lo lamento, pero solo tengo tiempo de agradecerle a los miembros que llevan más antigüedad. Comenzando por Orion Review, Israel, Osmar XD, Jam Prime, Cyber, Shadow Neo, Sebastián Urrutia, Hola que hace, El Pai Pass, Mr. Bloodjombeo, El Unicat, Enano Buen 19, Trouble, El Zombie, Luis Fernando, Cristiano Ronaldo, Abdi, Mateo Gaitán, Genesic, Toy Freddy, Soliste el Asimilador, Mito Cayo Gabriel Luis, Kev315, Manuel Santaria, Doppelangel ID, Kevin, Sadiel, Flip, Crocs, Braulio, Bestank, Ayacon Store, es miembro del canal, muchas gracias, y Ale AG, son todos los miembros que llevan más de 6 meses apoyando el canal. Y un agradecimiento muy fuerte va para Depressed Tomioca, quien se ha vuelto loco últimamente, y en los últimos streams ha donado, no sé, creo que van más de 100 membresías. Así que muchísimas gracias Depressed Tomioca. También otra gente que ha donado son Manuel Santaria, Enano Buen, Doppelangel, entre otros. Espero no olvidarlos, pero esos son los que más recuerdo que hayan donado. Y finalmente, muchísimas gracias a ti por ver las reviews, por apoyar el contenido, por dejar tu like, por comentar, y espero que nos sigamos viendo en los próximos videos, porque créanme, se van a poner muy buenos. Muchísimas gracias a todos, y los veré este domingo, en la review del Alien Attack, quien los periódó. ¡Nos vemos!